Música Una reunión se llevó a cabo para analizar expedientes de proyectos que han sido propuestos para el año fiscal 2016 en donde se estará viendo la necesidad y la importancia para el desarrollo de los departamentos que comprenden la región 4 que son Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa Muchas gracias a ustedes por estar interesados en lo que se va a realizar el día de hoy en el Consejo Regional Quiero decirles que hoy la Unidad Técnica Regional va a verificar 283 proyectos que tiene la región Ciudad de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa para el año fiscal 2016 que es una preinversión e inversión que se va a verificar y ver qué proyectos califican y cuáles no califican para poderlos dar por válidos y llevarlos a lo que es el Consejo Nacional Esto, la región Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa Es la región sur-oriente que concede que tiene los tres departamentos, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa en donde tenemos nosotros como Consejo Regional hoy nos han dado ese mandato de que se revise la preinversión e inversión del año fiscal siguiente ¿Qué clase de proyectos serían? Los proyectos que están normados son salud, educación, caminos rurales, agua, drenaje que son los que hoy para el 2016 van a ser validados por la Unidad Técnica Regional Los proyectos de pavimentación en áreas urbanas, edificios municipales, canchas polideportivas ya quedan descartados para que sean manejados con fondos propios de la municipalidad estos ya no son fondos de IVAPAS o lo que nosotros le llamamos fondos de CODELE